Alex Evit Acosta, director de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, ha manifestado que después de varias observaciones hechas anteriormente por la corporación, hoy se firma el acta de concertación de asuntos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranco Bermeja. El proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranco Bermeja ha surtido varios momentos. Arrancamos con varias observaciones. Iniciando el año 2020, se hicieron mesas de concertación, mesas de trabajo, mesas en donde el distrito nos exponía cuáles eran los argumentos para poder sustentar algunos temas. Se invitaron a los diferentes sectores industriales y comunidades organizadas para poder entender también algunas situaciones específicas. Asimismo, resaltó la importancia de los lineamientos ambientales según la norma para cada región. En este caso, en la ciudad se identificaron los ecosistemas estratégicos del puerto petrolero. Y hoy lo que estamos haciendo, después de evaluar las observaciones que se atendieron por parte del distrito, es firmar el acta de concertación de los lineamientos ambientales para poder entregar este documento a su vez al Consejo Territorial de Planeación y poder posteriormente que así se entregue también al Consejo Distrital y poder aprobarlo posteriormente para quedar validado este documento como tal. En lo manifestado, en la entrevista con el director aseguró que el distrito enfocó su esfuerzo en áreas de protección del distrito. Asimismo, la conformación de un 80% del suelo del sector rural. Los lineamientos ambientales a nivel de la norma, todos los municipios, todos los territorios tienen que organizarse a partir de unas determinantes ambientales que establece la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Santander. Adicionalmente a las determinantes ambientales se tiene que revisar cuáles son los ecosistemas estratégicos que existen en una comunidad como el distrito de Barranca Bermeja y de esta forma poder definir qué se puede y qué no se puede desarrollar al interior de los territorios. El acta de concertación se logró luego de meses de trabajo. En ella se defienden los lineamientos de protección, conservación, recuperación y uso del suelo urbano y rural de Barranco Bermeja para los próximos 15 años.